el gran Pepe Aguilar y mi esposa Ángela. Va a ser un éxito mundial. Cristian Nodal revela este secreto ahí en esta entrevista. Es que la manera en la que nos encantó y cómo se refería a Cristian Nodal en ese momento de Ángela Aguilar diciéndole su esposa. Porque pues sí, ya en esa entrevista Cristian Nodal pues ya son esposos y que pues esa entrevista quiere decir que es muy reciente. Así que pues lo que estuvo diciendo y el secreto que en estos momentos ya casi todos sabemos es de que se viene una colaboración con Cristian Nodal, Ángela y su papá. También le estuvo hablando a Pepe Aguilar como su suegro. Y es que todos sabemos de que Cristian Nodal pues siempre le ha tenido profundo respeto y admiración a Pepe Aguilar. Así que se nos hará que haya una colaboración muy pronto acerca de estos tres. Entonces obviamente Cristian Nodal con su esposa. Así que veamos qué fue lo que estuvo contando en ese momento y cómo se expresó de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Así que a quién más le estuve emocionando escuchar a Cristian Nodal refiriéndose pues a Ángela Aguilar como su esposa. ¿Quieren saber un secreto? Estoy trabajando un junte con mi suegro querido, el gran Pepe Aguilar y mi esposa Ángela. Va a ser un éxito mundial. Quizás pues todos sabemos de que pues Cristian Nodal no cabe duda que estaba enamoradísimo de Ángela Aguilar y que siempre quiso estar con ella y hasta que Ángela Aguilar pues luchó todo, hizo de todo y que pues casi poquito a poquito hemos sabido la historia de Ángela y de Cristian Nodal. Así que qué opinan del próximo disco de colaboración que van a tener pues Pepe Aguilar y Ángela Aguilar con Cristian Nodal.